¿Cómo andan gente? Y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez va a ser de casa y cocina. Espero que les guste. El comienzo del video tiene el audio un poquito mal, pero espero que lo recompensen las imágenes. Mili, Mili. Ahí va, ahí va. Allá va, allá va herida. Mili, Mili, acá, acá, acá. Acá viene, acá, acá. Mili, Mili. Busquemele, busquemele. Bro, bro. Vamos, Mili. Muy bien, Mili. Muy bien, Mili. Un macho. Sí, un macho. Enorme. Mirá, son, mirá si es grande, mirá más. Están las pisadas, todo. Pa' que me caigo. Negro de chajaya. Mira, mira, mira. Mili. Si le gana, salí corriendo. Va a buscar a la paloma que le tiramos. Brava la vaca. Ahí anda un cardenal. Ahí anda un cardenal. Cosa cuando caen. Entonces lo bajás. Cuando lo bajás, te van... Seguimos una zanjita acá. Cruzamos y seguimos. Llenísimo de misto. Empanada salteña. Se lo comió en la tierra. El río. Acá está. Qué hermoso lugar. ta la paz. Cuidado. Acá está. Acá está. Seguimos Y . Seca La mili esta queriendo sacar una Como sea la voy a sacar de ahí dentro de ella ¿Y el tirador? Bravo esta el tirador Bueno gente viniendo a alcanzar Encontramos unos suscriptores Acá estamos Diego Acá estamos Ruben Ale Toda la banda vino a cazar Y a pescar Estamos cazando con aire comprimido A pasar la cuarentena A terminar Ya casi termina todo Bueno gente Muchas gracias por conocer Dale Dale Muchisimas gracias nos vemos No Vamos a sacar la foto Llegamos 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 Vamos a hacer Las nutres al disco Cocinero profesional tenemos no? Si Maízito Para tirar la caña un rato Antes de preparar la comida Un día hermoso hace Mili Y Mili Mili Voy a hacerla ahí en el cozo ese, en el disco, en el tacho ese que está ahí abajo. Mira que chef profesional que tenemos. Ahí está, faltan las papas nomás. Falta las papas y bueno, después ya está. Ya arrancamos a preparar. Arranca a preparar. Vamos a empezar. Ahí se está dorando la nutria, el primer sellado. Ahí está bien doradito, ya lo empezamos a sacar todo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ajo, perejil y pimiento. Ajo, perejil y pimiento. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Un día espectacular está haciendo. El olorcito está buenísimo. Mirá. La verdad quedó buenísimo. Japo, un espectáculo el cocinero. Muy bien. Gracias. Gracias. Ya saben gente, si quieren venir a pasar un día acá o dos, acá en pantalla ya está el número de teléfono de él. Se comunican por WhatsApp o lo buscan en Facebook, Japo Lambert. E Instagram también. Instagram también ahora. Un espectáculo quedó esto. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. El cocinero, la verdad, un lujo, un espectáculo. La verdad, bueno, si vos lo decís, debe ser así. Muy buena quedó la nutria. Espero que les haya gustado el video. Si es así, déjense un me gusta. Y ya saben, si quieren venir acá, comuníquense acá con Japo. Excelente persona. Y para pasar un excelente día. Hola Martín. Estas son las capturas de hoy que hicimos. Las nutrias. Acá la estamos haciendo al disco. Un espectáculo están quedando. Hermosa. Una nutre es ella. umental Sent Metro. Sent Metro. Estas son las piernas.